¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las debilidades que todas las mujeres enfrentan y cómo estas pueden influir en su vida diaria? En este vídeo vamos a desvelar 10 de las más comunes, respaldadas por datos psicológicos, y lo mejor de todo, te enseñaremos cómo el estoicismo puede ayudarte a superarlas y transformarlas en fortalezas. Si alguna vez has sentido la presión de cumplir con expectativas, lidiar con la crítica o enfrentar el miedo al rechazo, este vídeo es para ti. No te lo puedes perder. Quédate hasta el final para descubrir herramientas poderosas que cambiarán tu vida, y, si te gusta lo que ves, asegúrate de suscribirte y darle un pulgar arriba para más contenido que te ayude a vivir con calma y sabiduría. Vamos a comenzar. 1. La necesidad de aprobación social. La necesidad de aprobación social, es algo que todos hemos sentido en algún momento. Desde pequeños, aprendemos que ser aceptados por los demás nos da seguridad, pero a veces este deseo se convierte en una trampa. ¿Te has dado cuenta de cuánto te afecta lo que los demás piensan de ti? Puede que te encuentres cambiando tu forma de ser sólo para encajar, incluso sacrificando tus propios valores. Es natural querer ser parte de un grupo, pero cuando esa necesidad controla tus decisiones, es hora de tomar las riendas y aplicar un poco de estoicismo. El estoicismo nos enseña que lo único que realmente podemos controlar es nuestra mente y nuestras acciones, no lo que los demás piensen de nosotros. Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, solía decir que no debes preocuparte por la opinión de los demás, sino por lo que tú sabes que es correcto. Imagina cuánto podrías lograr si dejaras de lado esa constante búsqueda de aprobación y empezaras a enfocarte en vivir de acuerdo con tus propios principios. La libertad que surge de no depender de la validación externa es inmensa y te permite ser auténtico, sin miedo a ser juzgado. Recuerda, no se trata de volverte indiferente a los demás, sino de aprender a valorar tu propia aprobación por encima de la de los demás. Al final del día, lo que realmente importa es lo que tú piensas de ti mismo y cómo vives tu vida. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de agradar a alguien, pregúntate, ¿estoy siendo fiel a mí mismo o solo busco aprobación? Ahí radica el poder del estoicismo, en liberarte de esas cadenas invisibles y comenzar a vivir con autenticidad y confianza. 2. La influencia de las emociones en la toma de decisiones. Las emociones son una parte fundamental de nuestra vida, pero a veces pueden convertirse en un obstáculo cuando toman el control de nuestras decisiones. Te ha pasado que tomas una decisión en un momento de ira o tristeza, y luego te arrepientes. Esas decisiones impulsivas a menudo nos llevan a situaciones complicadas porque, en esos momentos, no estamos pensando con claridad. El estoicismo nos invita a poner un freno y analizar nuestras emociones antes de actuar, porque al final del día, nuestras decisiones definen nuestra vida. Imagina por un momento que tienes que tomar una decisión importante, pero estás lleno de emociones intensas. Puede ser el enojo por una discusión o la euforia de una gran noticia. Si te dejas llevar por esas emociones, es probable que tomes una decisión basada en un impulso momentáneo, en lugar de en la razón. Los estoicos como Séneca nos enseñan que debemos aprender a observar nuestras emociones, entenderlas, y luego actuar de manera racional. Esto no significa reprimir lo que sentimos, sino darle a cada emoción su justo lugar, sin permitir que dicte nuestro comportamiento. Al dominar nuestras emociones y no dejarnos llevar por ellas, podemos tomar decisiones más sabidas y alineadas con nuestros valores. No es he traído de ser fríos o insensibles, sino de ser duenos de nosotros mismos y para hacer memento. Así, nuestras acciones reflejan quiénes somos realmente, y no un estado temporal de ánimo. Al final, la verdadera fortaleza no está en no sentir, sino en saber cómo gestionar lo que sentimos para tomar decisiones que nos conduzcan a una vida plena y equilibrada. 3. El miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una de esas emociones que todos hemos experimentado, y puede ser realmente paralizante. Te encuentras en una situación donde quieres acercarte a alguien, aplicar para un trabajo, o incluso compartir una idea, pero algo te detiene. Ese algo es el temor a ser rechazado. Es un miedo que nos hace dudar de nosotros mismos, y que, si no lo enfrentamos, puede limitarnos en muchas áreas de nuestra vida. Aquí es donde el estoicismo nos ofrece una perspectiva poderosa. El rechazo no define tu valor, sino que es simplemente una parte de la vida. Los estoicos nos enseñan a ver el rechazo no como un fracaso, sino como una oportunidad de crecimiento. Si lo piensas, cada vez que te enfrentas al rechazo, tienes la opción de aprender de la experiencia y fortalecerte. Marco Aurelio decía que no podemos controlar cómo reaccionan los demás a nuestras acciones, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos nosotros. Al entender esto, liberamos el poder que el miedo al rechazo tiene sobre nosotros. No se trata de ser insensible al rechazo, sino de verlo como una parte inevitable del proceso de vivir auténticamente. Enfrentar el miedo al rechazo con una mentalidad estoica te permite vivir con más libertad. Cuando dejas de temer el no de los demás, te abres a un mundo de posibilidades. Ya no estás limitado por lo que podrían pensar o decir, sino que actúas según tus propios principios y objetivos. Así que la próxima vez que sientas ese miedo al rechazo, recuerda que cada no es solo un paso más hacia tu verdadero camino. La vida está llena de oportunidades, y no dejarlas pasar por miedo al rechazo es una de las claves para vivir con valentía y autenticidad. La presión de cumplir con los estándares de belleza es algo que nos afecta a todos, pero especialmente a las mujeres. Desde revistas, redes sociales, hasta anuncios en la calle, estamos constantemente bombardeados con imágenes de lo que supuestamente es la belleza ideal. Esto puede generar una carga enorme, haciendo que te sientas inadecuada si no encajas en esos moldes. Pero, ¿te has preguntado quién decide esos estándares? El estoicismo nos enseña a cuestionar estas imposiciones y a enfocarnos en lo que realmente importa. Nuestra virtud y carácter, no nuestra apariencia externa. En lugar de dejarnos llevar por la presión social, los estoicos nos invitan a valorar lo que está dentro de nuestro control. No podemos cambiar las expectativas de la sociedad, pero sí podemos cambiar como respondemos a ellas. Epicteto nos recuerda que no es la belleza externa lo que define nuestro valor, sino nuestra sabiduría y nuestras acciones. Al aplicar este enfoque, empiezas a liberarte de la necesidad de cumplir con expectativas irreales, y a enfocarte en cultivar una belleza interna que realmente perdura. Vivir bajo la presión de cumplir con estándares de belleza, es una lucha constante que nunca te dejará satisfecha. La verdadera libertad, según los estoicos, viene cuando te liberas de esas cadenas y comienzas a verte a ti misma con los ojos de la razón, no con los de la sociedad. La belleza verdadera no se encuentra en un espejo, sino en cómo vivimos nuestras vidas, cómo tratamos a los demás, y cómo nos enfrentamos a los desafíos con coraje y dignidad. Así que, en lugar de perseguir una imagen superficial, enfócate en ser la mejor versión de ti misma, en cuerpo y alma. 5. La dependencia emocional. La dependencia emocional, es algo que puede pasar desapercibido, hasta que nos damos cuenta de que nuestra felicidad, depende casi por completo de otra persona. Es esa sensación de que sin alguien específico a nuestro lado, todo se desmorona. Pero, ¿qué tan saludable es esto realmente? El estoicismo nos enseña que poner nuestra paz interior en manos de otros, es un camino seguro hacia la ansiedad, y la inestabilidad. Nadie, excepto tú mismo, debería tener tanto poder sobre tus emociones. Los estoicos como Epicteto, nos recuerdan que la verdadera libertad emocional, viene de dentro, no de fuera. Si dependes de alguien más para sentirte completo, estás entregando el control de tu vida emocional. En lugar de buscar en otros lo que crees que te falta, el estoicismo te invita a trabajar en ti mismo, a encontrar en tu interior la fortaleza que necesitas para enfrentar los desafíos de la vida. De esta manera, aunque las relaciones son valiosas y enriquecedoras, no te vuelves prisionero de ellas. Al desarrollar una independencia emocional, te das cuenta de que las relaciones se vuelven más sanas y equilibradas. Ya no estás con alguien porque lo necesitas para sentirte bien, sino porque realmente valoras su compañía. Y si alguna vez esa relación termina, no te sentirás perdido, porque habrás construido una base sólida en ti mismo. Así que, en lugar de depender de otros para tu felicidad, enfócate en cultivar tu fortaleza interior y verás como todo lo demás empieza a encajar en su lugar. 6. La necesidad de controlarlo todo. La necesidad de controlarlo, todo es algo que nos consume más de lo que imaginamos. Queremos que todo salga perfecto, que cada detalle esté bajo nuestro mando, pero la realidad es que la vida es impredecible. Intentar controlar cada aspecto, solo nos lleva a la frustración y al estrés. Aquí es donde el estoicismo entra en juego, enseñándonos que no todo está en nuestras manos y que eso está bien. De hecho, aceptar que no podemos controlar, todo nos libera de una carga innecesaria, y nos permite vivir con más tranquilidad. Los estoicos, como Epicteto, nos recuerdan que debemos enfocarnos en lo que realmente podemos controlar, nuestras propias acciones y pensamientos. Todo lo demás, como las decisiones de los demás, el clima, o incluso los resultados de nuestros esfuerzos, está fuera de nuestro control. Al soltar esa necesidad de manejar cada situación, empezamos a ver las cosas con más claridad y serenidad. En lugar de intentar controlar lo incontrolable, el estoicismo nos invita a adaptarnos, y a responder de manera, sabia a lo que la vida nos presenta. Vivir sin la presión de controlarlo, todo no significa ser pasivo o desinteresado, sino entender que hay un equilibrio entre esfuerzo y aceptación. Cuando dejas de obsesionarte con tener todo bajo control, te abres a disfrutar del presente y a aceptar los cambios con gracia. Esto no solo te hace más resiliente, sino que también te permite vivir con más paz interior, sabiendo que hiciste lo mejor que podías con lo que estaba bajo tu control. Así que, en lugar de luchar contra lo inevitable, aprende a fluir con la vida y a enfocarte en lo que realmente importa. Tu respuesta ante lo que no puedes cambiar. 7. La comparación constante con otras mujeres. Compararse constantemente con otras mujeres, es una trampa en la que muchas caemos, y que puede robarnos la paz y la confianza en nosotras mismas. Desde las redes sociales hasta nuestras interacciones diarias, es fácil mirar a otras y sentir que no estamos a la altura, ya sea en belleza, éxito o estilo de vida. Pero el estoicismo nos ofrece una perspectiva diferente. En lugar de compararnos con los demás, debemos enfocarnos en nuestro propio progreso y en ser mejores que la persona que éramos ayer. Compararse no solo es inútil, sino que también desvía nuestra atención de lo que realmente importa. Los estoicos nos enseñan que cada persona tiene su propio camino, y que las comparaciones solo generan insatisfacción y envidia. En lugar de mirar lo que otros tienen o logran, debemos centrar nuestra energía en cultivar nuestras propias virtudes y capacidades. Marco Aurelio decía que no tiene sentido mirar lo que otros hacen si no es para aprender de ellos de manera constructiva. Al enfocarnos en nosotros mismos y en lo que podemos controlar, liberamos nuestra mente de esa constante competencia que solo nos desgasta. Al dejar de compararnos con otras mujeres, nos abrimos a la posibilidad de apreciar nuestro propio valor y de construir una vida basada en nuestras propias metas y principios. Cada persona tiene su propio ritmo, y lo que importa no es ser mejor que otra, sino ser la mejor versión de nosotras mismas. Así que, en lugar de caer en la trampa de la comparación, concéntrate en lo que te hace única y en cómo puedes seguir creciendo en tu propio camino. Al hacerlo, encontrarás una paz interior que no depende de lo que los demás tienen o hacen, sino de lo que tú eliges ser cada día. 8. La dificultad para lidiar con la crítica Lidiar con la crítica es algo que a todos nos cuesta, y muchas veces, la simple idea de ser criticados nos llena de ansiedad. 9. Pero el estoicismo nos ofrece una manera diferente de ver la crítica. En lugar de temerla, debemos aprender a usarla como una herramienta para nuestro crecimiento personal. 10. No totas las críticas son iguales. 10. ¿Por qué saber distinguir entre la crítica constructiva y la destructiva y es clave? Los estoicos, como Séneca, nos enseñan que no debemos permitir que la crítica nos afecte a nivel emocional, especialmente cuando proviene de personas que no conocen nuestra verdadera esencia. Si la crítica es justa, debemos aceptarla y aprender de ella. Si es injusta, debemos dejarla pasar sin que nos afecte. Al final del día, lo que realmente importa es cómo nos vemos a nosotros mismos y si estamos viviendo de acuerdo con nuestros principios. La opinión de los demás no debería tener tanto peso como nuestra propia conciencia y entendimiento de quiénes somos. Cuando aprendemos a manejar la crítica con una mentalidad estoica, ganamos una libertad increíble. Ya no estamos atrapados en la necesidad de complacer a todos o de evitar las críticas a toda costa. En lugar de eso, podemos mantenernos firmes en nuestras convicciones, abiertos a mejorar, pero sin permitir que los juicios externos nos definan. Así que la próxima vez que enfrentes una crítica, mírala con calma, analiza si puedes aprender algo de ella, y sigue adelante con la confianza de que estás viviendo de acuerdo con tus valores, no con las expectativas de los demás. 9. El temor a la soledad. El temor a la soledad es algo que todos enfrentamos en algún momento, y muchas veces hacemos todo lo posible para evitar estar solos. Nos rodeamos de gente, buscamos constantemente la compañía de otros, y nos aterra la idea de quedarnos solos con nuestros pensamientos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la soledad no es algo a temer, sino una oportunidad para conocernos mejor y fortalecer nuestra mente. Estar solo no significa estar vacío, sino tener la oportunidad de llenar ese espacio con autoconocimiento y crecimiento personal. Los estoicos, como Marco Aurelio, creían que la verdadera fortaleza se encuentra en aprender a estar en paz con uno mismo. La soledad puede ser un momento poderoso de reflexión, donde podemos evaluar nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras metas sin las distracciones del mundo exterior. Es en estos momentos de soledad, donde podemos realmente entender quiénes somos y qué es lo que queremos de la vida. En lugar de ver la soledad como un castigo, el estoicismo nos invita a verla como un regalo, una oportunidad para cultivar nuestra mente y espíritu. Cuando superamos el temor a la soledad, descubrimos que no necesitamos la constante validación o compañía de los demás para sentirnos completos. Nos damos cuenta de que podemos ser felices y estar en paz simplemente estando con nosotros mismos. Al abrazar la soledad, encontramos una fuente de fuerza interior que nos permite enfrentar cualquier desafío con calma y confianza. Así que en lugar de huir de la soledad, abrázala, utilízala como una herramienta para crecer y verás cómo te conviertes en una persona más fuerte y equilibrada, capaz de disfrutar tanto de la compañía de otros como de la propia. 10. La autoexigencia desmedida. La autoexigencia desmedida es algo que muchos de nosotros enfrentamos, y aunque puede parecer una virtud, cuando se lleva al extremo, se convierte en una carga pesada. Pero el estoicismo nos enseña que, si bien es importante esforzarnos por mejorar, también es crucial reconocer nuestros límites y ser amables con nosotros mismos. No se trata de conformarnos, sino de entender que la perfección y es un ideal en el cansable, y que es de ser en cometer errors en el camino. Los estoicos, como Séneca, nos recuerdan que la verdadera sabiduría está en encontrar un equilibrio entre el esfuerzo y la aceptación. No puedes exigirle a un árbol que crezca más rápido de lo que su naturaleza le permite, y lo mismo ocurre con nosotros. Cada persona tiene su propio ritmo y proceso de aprendizaje, y es esencial respetarlo. La autoexigencia, cuando es desmedida, no nos lleva al éxito, sino al agotamiento y a la frustración. El estoicismo nos invita a esforzarnos, sí, pero también a aceptar nuestras imperfecciones y a aprender de ellas sin castigarnos. Aprender a moderar la autoexigencia nos permite disfrutar más del proceso de crecimiento personal y profesional. En lugar de enfocarnos solo en el resultado final, podemos apreciar cada paso del camino, entendiendo que cada esfuerzo, grande o pequeño, nos acerca a nuestra mejor versión. Al ser amables con nosotros mismos y aceptar que no siempre seremos perfectos. Encontramos una paz interior que nos permite seguir adelante con energía renovada y una mente más clara. Así que en lugar de exigirnos ser perfectos, es mejor esforzarnos por ser constantes, aprender de nuestros errores, y avanzar a nuestro propio ritmo, con paciencia y compasión. Hemos llegado al final de este recorrido por las 10 debilidades más comunes, y como el estoicismo nos ofrece herramientas poderosas para superarlas, y vivir una vida más plena y equilibrada. Si te ha gustado este contenido y crees que puede ayudarte a mejorar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, dale un me gusta si encontraste valor en lo que compartimos hoy, y deja un comentario contándonos cuál de estos temas resonó más contigo, o si hay algún otro aspecto del estoicismo que te gustaría que exploráramos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.